¿Qué es la gestión de recursos humanos? Soy Emilio Vicente Juan de Merlo, soy director de área de negocio de la Caixa y bueno, dentro de mis funciones la gestión de recursos humanos es uno de los aspectos más importantes. La valoración del máster globalmente es muy positiva por la enorme aplicabilidad que tiene al puesto de trabajo, no solo para mí, dentro del sector de servicios al que pertenece mi empresa, sino para todas las empresas, como he podido contrastar con todos los compañeros. En definitiva, de lo que se trata es de conseguir un conjunto de herramientas de aplicabilidad inmediata en nuestros puestos de trabajo, que nos permite desarrollar cuestiones que antes conocíamos de oídas o de una manera intuitiva y ahora pues con un aparato teórico, con profesionales que muy próximos a los recursos humanos, porque son responsables de recursos humanos, hemos conseguido que esas herramientas sean de aplicabilidad diaria en nuestro día a día. Esto con respecto a lo que sería el cuadro de profesores o teórico, con respecto a los compañeros, pues hacer dos distinciones. Una primera, la aportación que te hacen todos los compañeros de otros sectores empresariales, de otros sectores de la economía, donde compartimos experiencias, donde compartimos aplicabilidad de todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del máster. También, bueno, pues compartir experiencias para aplicarlas también en nuestra propia empresa. Y luego el sector de compañeros que todavía no se han incorporado al mundo laboral, pues también aportan una dosis de innovación, de ilusión, de tener perspectivas distintas dentro del mundo empresarial que también nos aportan. Nosotros les aportamos a ellos, o quiero pensar que lo hemos hecho, pero ellos desde luego también lo han hecho con nosotros y de una manera muy positiva y con una inyección de optimismo y de juventud muy necesaria en el mundo de la empresa. Con respecto a la aplicabilidad de las técnicas y de las herramientas a las que hemos comentado anteriormente, destacar quizás una muy en particular, que es el coaching y el mentoring. Dentro del puesto de trabajo que tenemos, donde tenemos responsabilidades de recursos humanos, el coaching es algo que tiene un resultado inmediato, donde podemos conseguir aumentar productividades, donde podemos conseguir aplicabilidad de nuevas técnicas para conseguir que el presentismo pase a un segundo lugar y que la productividad aumente con mucha más profesionalidad. Y luego el mentoring, pues ya a otros niveles también son técnicas que tienen un resultado y una aplicabilidad muy positivas. Gracias.